Todos somos conscientes del peligro que genera Maduro en el poder. Estamos esperando la orden del presidente Biden para tomar las medidas necesarias y ayudar al pueblo venezolano. Maduro es un usurpador del poder y cualquier gobierno que ayude o esté en alianza con la autocracia de Maduro, será declarado objetivo militar. No se deben permitir más represiones hacia el pueblo venezolano. ¿Por qué ellos hablan? Apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? R2P es la intervención militar ya. La excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. 24 horas de información, noticias internacionales de hoy. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de noticias internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Mucha atención, la Unión Europea anunció que impondrá nuevas fuertes medidas en contra de todos los funcionarios asociados a la autocracia de Maduro. El informe fue revelado por varios funcionarios del Servicio Europeo, quienes advirtieron públicamente que interceptarán con cualquier medio militar a la autocracia en Venezuela. La Unión Europea apoya completamente a la Asamblea Nacional. Ahora mismo es el único órgano político elegido democráticamente por el pueblo venezolano. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y al alto representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Ya la cúpula de Nicolás Maduro es acusado de graves delitos como el tráfico ilegal de sustancias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Por eso, Estados Unidos junto a más de 55 países se encuentran debatiendo un acuerdo final el cual autorice que las tropas estadounidenses tengan la orden inmediata y puedan entrar a territorio venezolano. Ya todo el armamento se encuentra a la espera de la orden final para activar de una vez por todas una inminente intervención de carácter militar en Venezuela. Antony Blinken, secretario de Estado, advirtió que cualquier país que ayude a la autocracia de Maduro serán declarados objetivo militar del gobierno norteamericano. No se permitirá que Maduro siga sobrepasando los límites, por eso se tendrá que utilizar fuerza militar enfocada para expulsar la autocracia del poder. Todos somos conscientes del peligro que genera Maduro en el poder. Estamos esperando la orden del presidente Biden para tomar las medidas necesarias y ayudar al pueblo venezolano. Maduro es un usurpador del poder y cualquier gobierno que ayude o esté en alianza con la autocracia de Maduro será declarado objetivo militar. No se deben permitir más represiones hacia el pueblo venezolano. Por otra parte, el cañoneo que hubo en Zulia en días pasados con un avión de la FAN coincide con la desaparición de Santrich. Sí, es cierto, tal vez coincida con el cañoneo que se reportó en estos días en Zulia. Y entonces, al parecer, él estaba en una red de casas seguras donde viven estos cabecillas de todos estos grupos y esa información la tienen ciertas personas. Podría ser entonces que Nicolás Maduro era uno de esos que simplemente le pasaron el dato a los integrantes de los grupos ilegales. Y entonces hubo un enfrentamiento en esta zona. También podría ser que hubo una acción de la FAN aislada a la línea que estaba llevando Nicolás Maduro. La línea que supuestamente se mantenía o era algo secreto. Y por eso que solamente parece que es un avión o algo que fue muy raro. Ahora mismo están en una investigación para ver realmente qué es lo que ha pasado. Se sabe que los movimientos en sus últimos días de Santrich estuvo en Apure, Guarico, Varinas, Bolívar y en el estado Zulia en las llamadas casas seguras. Donde se resguardan los cabecillas. Importante destacar que los únicos que conocían el lugar de resguardo donde estaba Jesús Santrich son los que hoy ostentan el poder en Venezuela. Si alguien está detrás de la muerte de este guerrillero son los que conocían la información de quienes tenían su resguardo y su seguridad. De manera que no nos queda duda en Fundarredes, producto de las fuentes confiables nuestras, que estamos detrás de un acomodo donde el cobro de 10 millones de dólares y 3 mil millones de pesos, sin duda alguna, que fueron catalizadores de la entrega de este guerrillero. Pero ahora han confirmado que el deceso no fue en Apure, sino en Zulia. Y esto habría ocurrido a manos de esos grupos en disputa y no por la intervención de los cuerpos de seguridad venezolanos. Entonces, ¿qué sucede? Y Guarinas Maduro tiene un problema. Porque si fue él y fue la FAM quien lo hizo, estarían traicionando a ese sujeto. Entonces no puede tampoco decir que fueron ellos. Él va a tener que decir que sí fue la Armada Colombiana y entonces al decir que fue el ejército colombiano el que produjo toda esa situación, podría salvarse. Quedará entre la espada y la pared porque para poder decir que no fue ni él ni la FAM, tiene que decir que fue el ejército colombiano y esto sucedió en Venezuela. Él con tanto que siempre dice que están preparados para defender la soberanía, ¿dónde están entonces los militares que deben estar ahora mismo en la frontera sacando a todo el ejército colombiano de ahí? Ese es el gran problema que tiene Nicolás Maduro. Habla mucho y hace poco. A Maduro le compresión. Entonces, los únicos que sabían exactamente el lugar seguro de la presencia de los cabecillas y de este en particular eran estos grupos. Y otros grupos ilegales que son los que mantienen el poder en la frontera entre Colombia y Venezuela y que manejan todo este tipo de negocio ilegal. Maduro sabía su ubicación. Estados Unidos ofrecía 10 millones. Colombia 3 mil millones de pesos. Y entonces el lugar se convirtió en una zona ideal para los cazarrecompensas. Pero, por supuesto, que esa cantidad de dinero muy bien podría ser superada por ese sujeto por evitar cualquier cosa. Esa dictadura de Venezuela, esa dictadura de Nicolás Maduro, está protegiendo en su territorio a los cabecillas del ELN. Y además le está dando herramientas en su territorio para que se planeen ataques hacia Colombia desde el territorio venezolano. ¿Dónde está Pablito? Está en Venezuela. Santrich. ¿Dónde está Antonio García? Está en Venezuela. ¿Dónde está Iván Márquez? Está en Venezuela. ¿Dónde está el Paisa? Está en Venezuela. ¿Dónde está Romaña? Está en Venezuela. Eso no es coincidencia. Eso es lo que tiene una dictadura que está interesada en seguir protegiendo esas capas de terrorismo para producir ataques en Colombia. Y por eso lo vamos a seguir denunciando internacionalmente. Ellos tienen bastante dinero. Y para eso quizás en esa selva impenetrable pudieron llegar con la información que tenía Nicolás Maduro sobre la ubicación. Y lo que hicieron entonces fue enviar a este avión cañonero. Se cree que Santrich pretendía fundar una nueva Marquetalia en esta zona. Y que también algunos otros grupos ilegales se lo habían impedido. Lo cierto es que este ataque está ligado a la fam. A Nicolás Maduro. Y lo pone en una diatriba en hacer tarde que fue en Venezuela. Y decir que fue él para que ese grupo piense que Nicolás Maduro es inocente. O que fue el otro grupo para que se crea que fue Nicolás Maduro. Aquí hay un asunto muy extraño que complica bastante las cosas para el autócrata matatario de Venezuela. Y esto vamos a verlo en las próximas horas. Y quiero que me des tu opinión al respecto. ¿Será que Jesús Santrich sigue vivo? ¿O será que es un ataque o una mentira o una farsa? Quiero que me des tu opinión en la sesión de comentarios. Tu punto de vista es muy importante para nosotros. Y seguimos con más noticias de Venezuela. Ya que la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó aseguró que la alianza de Nicolás Maduro con grupos guerrilleros será sancionada como delito de lesa humanidad. A través de un mensaje de Twitter, el opositor y ex diputado Juan Pablo Guanipa dijo que la muerte, aún no confirmada por las autoridades del disidente de las FARC Jesús Santrich en territorio venezolano, es la demostración de que la guerrilla ha operado a sus anchas en nuestra frontera con Colombia. Afirmó, la alianza de Nicolás Maduro con la guerrilla será sancionada como delito de lesa humanidad que no prescribe. Ya que en muchos días anteriores o meses quizás, Nicolás Maduro dijo en un anuncio en Cuba que la guerrilla era bienvenida en Venezuela. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quieran venir, porque son líderes de paz. Claro que sí. Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran. Álvaro Uribe Vélez, voy a chantajear a la madre de Tarzán. Porque nosotros no nos dejamos chantajear a Álvaro Uribe Vélez. La oposición venezolana ha señalado en reiteradas oportunidades que la autocracia de Maduro es aliado de Santrich. Y él también, y el también disidente de las FARC, Iván Márquez. Quienes, según denuncias de Colombia y ONGs, están en territorio venezolano desde hace meses. El propio Maduro dijo en 2019 que ambos eran bienvenidos en Venezuela. Las denuncias de la oposición sobre la alianza de Maduro con estos dos guerrilleros se ha incrementado en las últimas semanas. Después de que el pasado 21 de marzo comenzara un conflicto entre las Fuerzas Armadas y otro grupo ilegal de las FARC que estaría denominado por Gentil Duarte. Según la oposición, las Fuerzas Armadas combaten a este grupo por órdenes de Maduro y sus aliados, Márquez y Santrich. Y una de las disidencias de las FARC confirmó la muerte de Santrich en hechos supuestamente ocurridos en el lado venezolano de la Serranía del Perijá. Un suceso que ni el gobierno colombiano ni el gobierno venezolano han reafirmado. Según la ONG Fundarredes, la única fuente que ofrece luces sobre lo que sucede actualmente en la zona fronteriza, el conflicto que inició en el estado fronterizo con Colombia-Napure, se extendió a Zulia y a Amazonas, también zonas limítrofes. Durante estos enfrentamientos, varios militares fueron asesinados, otros desaparecieron y otros ocho están secuestrados desde hace tres semanas, aunque elcado. El OVP se refirió así al traslado de varios reos a prisiones comunes, donde se producen, según diversas organizaciones que realizan el monitoreo constante a las cárceles, 350 asesinatos al año entre reclusos. Para la organización, ningún preso político debe estar tras las rejas. Todo aquel que se encuentre privado de la libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con esas órdenes inconstitucionales, deben estar en libertad. Según denunció la oposición, algunos de los traslados son de Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo parlamento de mayoría chavista en enero. También fue trasladado el comisario reestirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del Palacio Presidencial de Miraflores, a quien encontraron con explosivos y otros cuatro más cuya identidad no fueron informadas. La ONG de Foro Penal, quien lidera la defensa de presos políticos, aseguró que en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas a la política. Una situación muy grave, amigas y amigos. Pero bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela, Colombia y sus alrededores. ¡Gracias!